¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy día en Actualidad Política, una vez más, me ha tocado reemplazar a nuestro periodista y conductor oficial de este programa, el periodista Marcelo Cifuentes, quien está en una actividad privada y no ha podido llegar hasta este lugar. Sin embargo, me ha tocado esa responsabilidad entonces de poder dirigir este programa hoy día con dos interesantes invitados. En primera instancia estará con nosotros el candidato a diputado del Distrito 55 de Evópolis, me refiero al ex Seremia de Desarrollo Social y director de Corzo, Rodrigo Carrasco. En el segundo bloque estaremos también con el concejal de la Comuna de Osorno, Daniel Lilayú, con un interesante tema sobre los casinos ilegales. Así que quédense con nosotros, hay mucho que entregar el día de hoy. Y vamos a saludar cariñosamente y rápidamente a nuestro panelista estable, el arquitecto, opinólogo, don Raúl Hilarreguis. Andrés, amigos auditores, amigos televidentes, encantado de estar en esta oportunidad donde sacamos algunos de nuestros desahogos, de nuestras inquietudes a través de este mundo que está hirviendo hoy día, que es el mundo de la política, de los candidatos, de las elecciones, tenemos un buen invitado. Y bueno, un saludo para los que no pudieron estar hoy día con nosotros, Marcelo, y adelante nomás. Y Leopoldo, ¿se olvidó el nombre de Leopoldo? Ya ha venido tan pocas veces que ya se le olvidó el nombre. Se le olvidó el nombre de su partner. Bueno, Leopoldo dio las escuchas correspondientes, ya lo anticipábamos. Y hoy día tenemos un invitado especial. Ya en otras ocasiones hemos tenido invitados también a otros parlamentarios de la República. Llegará el momento de los otros candidatos, pero hoy día hemos querido invitar al candidato a diputado por el Distrito 55, militante de Evópolis, es un nuevo partido o tendencia dentro de Renovación Nacional, no es que pretende imponerse también en esta elección, tanto presidencial, parlamentaria y por supuesto de consejeros regionales en nuestro país. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene 41 años de edad, es joven todavía, ex-Seremi de Planificación Actual, Seremia de Desarrollo Social y también director regional de Corfo. Me refiero a don Rodrigo Carrasco Arata, por la mamá. Bienvenido, Rodrigo. Hola Andrés, hola Raúl, gracias por invitarme y por poder tener esta oportunidad de conversar sobre lo que estamos haciendo y queremos hacer. Sobre lo que estamos haciendo y queremos hacer. La primera pregunta, hemos visto algunas fotografías ahí y también he hecho un recorrido, nuestro departamento de prensa de NET Televisión, he hecho un recorrido por algunas calles de la ciudad, las calles más céntricas, hemos visto algunos leteros rotos, destruidos, sin ojos, sin boca. Parece que la cosa se pone bastante interesante a medida que van pasando los días, acercando a la elección, se pone más interesante, digamos, esta elección. Bueno, alguien dijo por ahí que cuando empieza esta etapa de la propaganda en la calle, es la recta final, o la tierra derecha. Pero yo creo que es la etapa un poco más chueca que uno vive, porque empieza a haber un poco esta campaña sucia. Y la verdad que yo, desde antes, lo dije públicamente a través de las redes sociales, que no voy a ser parte de algo así. Y bueno, igual hemos visto cómo se han roto nuestros letreros, se han llevado nuestros letreros. Y esperamos que eso termine y vamos a emplazar públicamente a los responsables. ¿Pero le dice algo? ¿Hay alguna señal de que estén rompiendo letreros específicamente a Rodrigo Carrasco? No solo a mí, pero sí me dice que estamos bien. O sea, es como la frase muy típica del Quijote y Sancho Panza. Si ladran es porque es señal de que estamos avanzando. Y yo creo que estamos avanzando y a paso muy firme. Pero es como parte del escenario político. Siempre pasa. En esta época del año se han pasado estas cosas. Pero fíjense ustedes cuáles son los que están rotos y cuáles son los que no están rotos. Ya. ¿Usted cree que podría, de dónde podría venir este ataque a la publicidad? ¿De su mismo lado que en la competencia? No quiero dar algún nombre en particular porque no lo sé. Sería irresponsable decirlo. Pero yo creo que hay preocupación. También puede ser gente que con mala intención, los vándalos. O sea, recordemos que en este país hay encapuchados en cualquier minuto aparecen. Entonces, con mayor razón podríamos pensar que hay gente también malintencionada que a la pasada pueda romper uno o dos letreros. Pero, bueno, hay antecedentes y estamos muy pendientes y tenemos mecanismos de control bastante innovadores que quizás en otras campañas no se habían usado. Rodrigo Carrasco, usted llega a ser candidato a diputado en una situación media compleja de renovación nacional. Pudo haber sido, por ejemplo, el candidato Harry Jurgensen quien fue candidato a diputado a la vez anterior. Sin embargo, no sé si es un acto de valentía, usted asume la responsabilidad de enfrentar a dos grandes parlamentarios que están en ejercicio, que llevan ya una trayectoria política tanto de la concertación como de, digamos, de la Alianza por Chile. Pero al mismo tiempo suman otros candidatos. Históricamente no se ha producido nunca tanto interés en ser candidato a diputado. Tenemos alrededor de ocho candidatos aproximadamente. Puedo estar equivocado en los números. No, hay ocho inscritos. Hay ocho inscritos. ¿Cómo vemos el escenario político? Mira, primero contar que la etapa de definición de la candidatura o este desafío que yo tomé fue bastante dura. Costó. ¿Por qué? Porque yo no soy militante de renovación nacional. Yo estoy participando de un nuevo movimiento político que se llama Evópolis, que viene de Evolución Política. y este movimiento buscó participar de la política a partir de la elección primaria que se hizo a comienzos de este año. Ustedes recordarán que recién el año pasado se aprobó la ley de primaria y dado eso, nosotros como movimiento de independientes quisimos participar de la ley de primarias a través de la competencia. Y fuimos a hablar con la UDI y fuimos a hablar con el REN porque nos sentimos dentro de la Alianza, pertenecemos a la Alianza por Chile y ambos partidos nos recibieron con la diferencia que la UDI nos cerró la puerta y Renovación Nacional nos abrió la puerta y nos dejó participar de sus elecciones primarias en algunos distritos y en otros como este a mí me pidieron o me impulsaron, me apoyaron para que tomara el desafío dado que personas tradicionales, históricas de Renovación Nacional no estaban tomando el desafío de ser candidatos a diputados. Antes de ir con nuestro panelista sobre lo mismo, ¿por qué Evópolis y por qué no por Renovación Nacional? ¿Qué es distinto entre Renovación Nacional o la UDI y Evópolis? ¿Dónde está la diferencia por la cual usted nos quiso o militar o ir como independiente apoyado a por? Nosotros tenemos una convicción que es la necesidad de ampliar la centro derecha en Chile. La UDI y Renovación Nacional son emprendimientos políticos que ya tienen 20 o 30 años, son del siglo pasado. Nacen de una coyuntura política muy distinta a la que estamos viviendo hoy día. Recordemos el contexto, fines de gobierno militar, en que no se sabía cómo iban a participar los partidos políticos, se crea la UDI, ERN, y esos partidos hoy día han tenido un desgaste natural. Han sido muy relevantes en la transición, han sido muy relevantes en los últimos 25 años o 24 de democracia, pero hace falta emprendimientos políticos nuevos en la centro derecha. No hay un emprendimiento político en la centro derecha desde aquella época. Y nosotros sentíamos, dado el descrédito y la crisis de confianza que tiene la política en nuestro país, que era necesario abrir y ampliar este sector. Por eso hicimos este emprendimiento que se llama Evolución Política, Evópolis, y estamos participando de esto como independientes. Y nos acoge Renovación Nacional en su lista parlamentaria, porque todavía existe el binominal en Chile. Nosotros somos de la idea de que hay que mejorar el sistema electoral, ir a algo distinto al binominal, y es por eso que yo estoy hoy día como candidato a Renovación Nacional, pero independiente a raíz de este movimiento que se llama Evópolis. Rodrigo, se ve y se siente que tu candidatura es bastante low-perfil, como se dice, de bajo perfil. Tal vez tú también eres como persona, una persona de bajo perfil, que no pretende impresionar y no pretende ganarte todas las cámaras así. Y bueno, de hecho se ha visto que en tu desarrollo de estrategia comunicacional has sido muy prudente. No has roto ningún señuelo que tire la campana y que arroje toda la prensa encima tuyo. Tampoco te has peleado con ningún adversario político, aunque ahora es muy curioso, porque tus adversarios son de tu mismo sector, de la misma lista. Pero por otro lado tenemos información de que tú has hecho un trabajo muy fuerte de contacto ciudad, contacto persona, contacto puerta a puerta. Cuéntanos cuál es tu estrategia real para llegar a los votos. A ver, ¿por qué ustedes a lo mejor tienen esta visión? Que yo en alguna medida la comparto. Yo estoy en esto hoy día, no solo porque quiero ser diputado. Yo estoy en un proyecto a 20 años de mejorar la política. Y la política, desde mi punto de vista, no se mejora haciendo polémica y haciendo peleas con otras personas. Todas esas peleas y todas esas polémicas son las que han llevado al descrédito que tiene hoy día la política en Chile. Por lo tanto, yo no quiero participar de ese tipo de política. ¿La política o los políticos? Entonces también rechazan lo que está pasando con la señora Matei. Y Parisi, Franco Parisi. Bueno, yo creo que ellos están en una etapa de disputa, pero la denuncia que ha hecho el Imatei en particular es seria y yo me doy cuenta que es muy real y había que hacerla. A mí no me parece polémico de parte de ella, me parece una denuncia que ella no puede dejar pasar. Pero en mi caso... Vamos a tu caso. Yo no voy a armar polémicas ficticias. Hay ya algunos diputados en esta región que se caracterizan por ser así y yo quiero estar muy lejos de esa línea. Y lo que les decía, yo estoy aquí por convicciones. ¿Y cuál es tu contacto con la gente? Mi contacto con la gente es la campaña que vengo haciendo hace tres meses de recorrer las casas, de visitarlos, de golpear puerta por puerta donde no hay timbre, con una piedrecita para tocar la reja, para que suene y me abran. ¿Qué te dicen? Me reciben muy bien. O sea, mira... ¿Pero qué te dicen? Primero creen que yo soy un activista más que está entregando un cartel porque no soy una figura política. No tiene la figura del candidato. Claro. Y no soy un conocido político aquí. Entonces le entrego este papelito que sale una foto mía y atrás sale un texto y cuando ven que la foto es de la persona que está entregando el papel hay una primera sorpresa. Me dicen, ah, es usted. Sí, soy yo, le digo yo. Y empezamos a conversar. A veces son diálogos de un minuto, dos minutos. A veces nos extendemos un poco más. Y la verdad que eso es muy enriquecedor. Para la persona, entiendo yo, porque se entera de algo que no sabía y para mí porque recojo mucho que me va a servir cuando sea diputado. Necesidades, sueños, ideas, anhelos. Toda la estructura de las familias que tenemos aquí en Osorno, en San Pablo, en San Juan de la Costa, las he aprendido. Te diría que son muy pocos portazos y son portazos atribuidos al descrédito que tiene la política o los políticos han hecho. En esto, Rodrigo, del descrédito y del desprestigio de la política, es un discurso muy recurrente escuchar a los candidatos, la gran mayoría, hablar de que los políticos están desacreditados. Yo tendría un poco de cuidado en decir eso, desde el punto de vista de que no es la política la que está desacreditada, sino que los políticos, algunos, que están en política, quizás desprestigian. Pero, ¿dónde crees tú que radica el problema de la decepción de la gente en el mundo político? Primero voy a partir con un dato para decirte que esto no es algo que lo digo yo, es objetivo. La última encuesta de la Universidad Diego Portales evalúa 10 o 12 ítems de confianza ciudadana. Los dos últimos, los peor evaluados, los de mayor desconfianza, son el Congreso y los partidos políticos. Los dos tienen menos de un 10% de confiabilidad en la ciudadanía. Eso es una crisis. Estamos viviendo una verdadera crisis de confianza en la política y en las estructuras que avalan la política. El Congreso y los partidos. Por lo tanto, no soy, esto no lo digo al aire porque yo lo creo, lo veo en datos objetivos. ¿Y en el día a día también? Y en el día a día, la gente cuando, te digo, tenemos estas conversaciones, me dicen, qué bueno que venga alguien nuevo. Bueno, muchos dicen también qué bueno que venga alguien joven, pero yo no creo que sea un tema de edad. Sin duda yo soy el candidato más joven a diputado de este distrito, por varios años. Pero yo creo que no es un tema de edad, es un tema de cuántos años están las personas en un cargo. Yo creo que quedarse pegado en un cargo finalmente desprestigia la política y baja la confianza de las personas en las estructuras, que son los partidos y los parlamentarios. Pero, Rodrigo, se te ve bien solitario en esta quijotada, por así decirlo, porque es algo, es una meta difícil, un objetivo difícil. Y no se ve el apoyo de los partidos, no se ve el apoyo de Renovación Nacional, no se ven personajes emblemáticos o tradicionales de Renovación Nacional contigo, en lo público. Es muy probable que estén contigo en las conversaciones privadas o en reuniones, pero no se ve que ellos te estén dando el apoyo públicamente. Tocando puertas, por ejemplo. Te quiero dar dos ejemplos. Harry Jurgensen, padre, que fue diputado de esta región. Es un personaje emblemático. Fue candidato a senador. Él me apoya públicamente, tengo frases en las radios donde él llama a votar por mí y cuenta un poco en lo que dura una frase de radio, ¿quién soy yo? Personas como el senador Cushel, que tiene una trayectoria política en esta región, también estamos trabajando en conjunto y me ha tocado aprender mucho de él, sobre todo en una etapa de campaña, que no es una experiencia que yo tuviera de antes. Esto es nuevo para mí. Entonces, tengo respaldo. Renovación Nacional nos ha ayudado mucho con materiales, con la sede, con activistas, con la juventud de Renovación Nacional, ha sido muy proactiva en mi campaña porque también empatizan con un candidato más joven, ¿te fijas? Entonces, yo creo que a lo mejor no se ve, pero sí existe y yo estoy muy tranquilo con el respaldo que tengo de personas emblemáticas. Incluso, te quiero decir, esto no es tan público, pero de personas de la UDI, que realmente me han apoyado, me han enseñado, me han sabido guiar y también estoy muy seguro que un buen porcentaje de la UDI va a votar por mí. No sé si quieres hacer una pregunta. Sí, es que aparecía el otro día en un comentario que hizo aquí en el canal el diputado Moreira, dijo, los que mejor me han tratado son los de la concertación, queriendo decir todo lo contrario de lo que estás diciendo tú, que en realidad los que peor tratan al candidato son los del mismo sector. Sí, pero yo te voy a decir algo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque él llegó en una circunstancia muy conflictiva esta región. No nos olvidemos que él llegó aquí por la bajada de un político de esta región tradicional, que es Carlos Recondo. Pero él no se bajó, lo bajaron a la fuerza. Bueno, por eso. Entonces, él llega a raíz y su llegada propone un conflicto político dentro de la UDI tremendo. ¿Por qué? Es de afuera. Porque es de afuera. Entonces, claramente, él va a decir, me trata mejor la concertación. Claro, porque, o sea, él llegó en una realidad de conflicto. Rodrigo, ¿y no te va a pasar lo mismo a ti por el hecho de que eres puertobarino, no eres basornino? No, no tiene nada que ver, porque yo no soy un puertobarino, no soy un ciudadano de la región de Los Lagos y estoy juzgado por Osorno porque creo que esta es la zona que necesita hoy día una apuesta como la que nosotros estamos ofreciendo, que es Evópolis, que es este proyecto de juventud y que es un proyecto de 20 minutos. Podríamos hablar enseguida de propuestas, pero no puedo dejar de preguntarte, Rodrigo, esto de las percepciones de la encuesta que siempre dicen algo, hay señales. Dicen que la percepción crea realidades. Y el presidente Piñera, no se enojar conmigo, señor piñerista, pero tengo que preguntarlo. El presidente Piñera no goza de mucha popularidad. Si yo pusiera en un escenario a Rodrigo Carrasco, yo le ofreciera a Rodrigo Carrasco una grabación o una fotografía de Franco Parisi apoyando a Rodrigo, Evelyn Matei o Sebastián Piñera, ¿cuál de esas tres grabaciones o fotografías elegiría? No, te digo cuál no elegiría, que es la de Franco Parisi. ¿Pero cuál elegiría? No elegiría la de Evelyn Matei y la del presidente Piñera, sin duda. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado en el gobierno del presidente Piñera. Creo que ha sido una experiencia notable para mí y creo que ha sido un gobierno impresionante para este país. ¿Quién es el responsable de la baja popularidad del presidente Piñera? Es que la popularidad no es el resultado y él, bueno, sí, tiene una personalidad que a veces produce ciertos conflictos con la ciudadanía, pero es un gran presidente. Yo estoy convencido, además, que yo estoy hoy día en este desafío político porque él fue capaz de convocar a personas como yo que no estábamos en la política y que pudimos entrar a un gobierno y aprender de la política. ¿Pero Evópolis no nace bajo la falda del presidente Piñera? No, no bajo la falda, pero muchos de nosotros que estamos fundando este movimiento político hemos trabajado en el gobierno del presidente Piñera. Es una coincidencia. Es una muy buena coincidencia. Pero no sintonizaron ni con la UDI ni con el RN, directamente. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera es más que la UDI que el RN. Este movimiento de Evópolis que se arma, como dices tú, de muchas personas que participan incluso de este gobierno, se arma al margen de UDI y al margen de el RN. ¿Cuál es la necesidad de armar un movimiento? ¿Qué coincidencia hace que tengan ustedes que los separan de esos dos partidos? Tenemos una característica distinta de que quizás somos más liberales que la UDI y que el RN. También tenemos una coincidencia de edad que somos de un perfil más joven. ¿Orentones? Sí. No tienen mucho que ver con el pasado oscuro. Ninguno de nosotros trabajó, participó en la etapa de la dictadura en este país. Entonces, cuando mucha gente dice, ¿y por qué Evópolis? Bueno, porque tenemos que mirar para el siglo XXI. Llevamos 14 años casi del siglo XXI y seguimos hablando de lo que pasó en los años 70. ¿Hablas de dictadura, Rodrigo Carrasco? Puedo hablar de dictadura, puedo hablar... y en buena hora eso pasó porque había una situación de violencia en el país entre los 70 y los 80 que no la podemos desconocer. Y en esa misma interpretación, ¿tú encuentras que existe en Chile la derecha y la izquierda? ¿Hay diferencias realmente? Bueno, esta derecha y izquierda que todavía tenemos como en el subconsciente colectivo en Chile son de los años 70, son de los años 50 incluso. Yo creo que nosotros tenemos que tender a algo distinto, a algo más amplio y no me olvido nunca que los partidos y los congresistas en este país tienen menos de un 10% de aprobación y de credibilidad. ¿Y para allá estás postulando? Ahí voy yo. Yo quiero ser un parlamentario moderno de este distrito, que esos son, ¿no? De mirada del siglo XXI. Hace unos días tú fuiste a un foro, tengo entendido, en Santiago, en un canal nacional. ¿Tuviste alguna buena experiencia? ¿Algo negativo? Mira, me llegó una invitación del director de TVN, muy formal, convocándonos a un debate a todos los candidatos a diputados que hay en este distrito. Que como decíamos al principio del programa, son 8 inscritos en este distrito. Y yo con bastante esfuerzo concurrí a este debate que se hace en Santiago, en los estudios de TVN. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que es una oportunidad de poner ideas, de poner debates, justamente. Y bueno, llegué a TVN el día jueves de la semana pasada y para mi sorpresa estaban todos los candidatos a diputados, con excepción de los dos diputados en ejercicio que tenemos en este distrito. Y lo digo con mucho pesar, porque lamento que no hayan estado, que se hayan restado de una oportunidad. ¿Por qué es tú que no están? Bueno, no lo sé. Yo no tengo los argumentos. ¿No crees que es una estrategia? Yo creo que sí, porque además coincide que en otros distritos, porque este debate se hace para todos los distritos, por eso digo que es un gran esfuerzo de TVN. Y son 60 programas en que en muchos distritos hay diputados en ejercicio que se han restado. Aparentemente por alguna estrategia o porque consideran que tienen algo que perder. Ahora, ¿irán tan necesario debatir con esos dos parlamentarios? Por supuesto. Claro que sí. Pero obvio. Porque si la renovación se justifica, se justifica porque lo han hecho mal o porque no lo han hecho. Exactamente. Yo estoy planteando un recambio en este distrito. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que mucha gente quiere. Y para ese recambio quiero poner las ideas sobre la mesa con las personas que yo considero que deben ser cambiadas. ¿Cuál es tu idea que podría marcar ciertas diferencias con los otros candidatos? ¿Qué propuestas tienes tú? Hablé un poco de propuestas, pero hablemos de dos propuestas concretas que marquen cierta diferencia a lo que han propuesto o hoy día están planteando otros candidatos. Por ejemplo, en emprendimiento e innovación. Este es un distrito que tiene una capital provincial en este caso, pero para efectos prácticos puede ser casi una capital regional, que no se caracteriza por ser el motor productivo que sí es. O sea, no sabemos lo importante que somos como capital de producción agrícola y de turismo y del comercio. Y eso no está puesto en valor porque no hay políticas públicas que eleven el concepto de emprendimiento e innovación aquí en Osorio. ¿Pero resuelto en parlamentarios? Claro que sí, a través de proyectos de ley, de impulsar... ¿Proyectos de acuerdo? Sí, proyectos de acuerdo, del presupuesto. Recordemos que los parlamentarios son los que discuten las leyes de presupuesto todos los años y mucho del presupuesto que se puede hacer llegar a este distrito para emprendimiento y para innovación pasa por el desarrollo y el ámbito de un parlamentario. Otra propuesta. Otra propuesta sería concreto, por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo turístico de comunas como San Juan de la Costa, hacer obras de infraestructura o velar porque lleguen los recursos para hacer obras de infraestructura que nos pongan de verdad en el turismo. Una costanera en Bahía Manza que hoy día no existe. Entonces, si yo tengo dos parlamentarios que llevan muchos periodos entre los dos, mira, si se reeligen estos dos parlamentarios, van a sumar 44 años en el parlamento. Eso es más tiempo del que yo llevo viviendo en este planeta. ¿Es gestión de un diputado? ¿Gestionar recursos? No directamente, pero sí que puede ayudar mucho. Sabemos que los diputados, sobre todo de los diputados que son de gobierno de turno, tienen mucha influencia en las políticas que desarrolla el gobierno regional. Y yo creo que aquí eso ya no está siendo realidad. En el gobierno de la concertación, yo creo que el diputado de la concertación nos allegó muchos recursos y muchos proyectos a este distrito. Y en el gobierno que tenemos ahora de la Alianza, tampoco he visto que haya pasado cosas muy distintas a las anteriores. No hay mucho más desarrollo del que podría haberse esperado. Si queremos justificar tu postulación y tu probable elección, ¿qué nota le pondrías a los diputados, a Ojeda y a Hernández, del 1 al 7, por lo que han hecho por Osorno? Quiero diferenciar antes de poner la nota. Pero sin correrte. No, no me voy a correr. Pero la nota la voy a poner por sus últimos periodos, que son los que están hoy día en ejercicio. Porque quiero decir también que yo respeto mucho lo que han hecho ellos como parlamentarios. Entonces, no voy a evaluar hacia atrás. Solo voy a evaluar este último periodo. Una nota para el diputado Ojeda. Yo creo que el diputado Ojeda es un 4,5. Un 4,5. Apenas aprobando. ¿Y el diputado Hernández? Un 5. Levemente mejor, pero muy parejos los dos. En la mediocridad de la tabla. Sí. O sea, es la nota cuando ya la curva de productividad deja de ser ascendente. ¿Eso tiene que ver con su capacidad? ¿O tiene que ver con muchos años en el cargo que ya no tienen ganas de ni motor? Ya el motor no tiene la energía original. Mira, no creo que yo deba evaluar las ganas. Pero yo creo, y voy a hablar en términos generales, que más de tres periodos para un diputado, para un alcalde, para un concejal, es mucho tiempo. ¿Y por qué no hacen la ley? Bueno, el proyecto de ley está, pero lo tienen que aprobar los parlamentarios. Entonces, yo comprometo, y esto lo digo públicamente, lo he firmado, está puesto en mis propuestas, no voy a ir a más de dos reelecciones. Esos son tres periodos. ¿Y por qué no vas a tratar de cambiar la ley, entonces? Sí, la voy a cambiar. Por supuesto, si estoy en el Parlamento... ¿Hacer un proyecto de ley que impida la reelección sucesiva por más de dos periodos? Por supuesto. Esa es una de las primeras leyes que voy a tratar de que se aprueben, porque yo tengo un compromiso al respecto. Entonces, yo no quiero reelección eterna. Y te quiero decir algo más. ¿Qué pasa cuando hay diputados y alcaldes que están por muchos periodos? No forman nuevos liderazgos. Mira tú lo que pasó, y aquí hay un ejemplo claro del liderazgo en crisis. Tenemos que irnos, me está indicando la dirección, tenemos que irnos ya. ¿Qué pasó en nuestra región, y en particular en nuestro distrito, y en particular en Osorno, en las elecciones municipales del año pasado? Solo una consulta... La gente dejó de ir a votar. ¿Pero por qué? Por indiferencia, porque no hay identidad. Por falta de liderazgo. O sea, la gente no tenía necesidad de ir porque sabe que el resultado va a dar lo mismo. Pero es que cuando tú tienes buenos liderazgos, eso convoca y eso elige. La alianza bajó notablemente su votación en las últimas municipales con respecto a la anterior. La votación de María Angélica Barrasa es muy distinta a la de Cecilia Uguilla. ¿Y eso por qué? Por falta de liderazgo político. Sí, pero también tuvo que haber una votación que se le ocurre a este presidente, justamente, señor Piñera, a una votación voluntaria. Y en eso los chilenos somos muy responsables. Un poquito de la idiosincrasia, veamos cómo somos. Pero esto corría por parejos. Una misma la idea del presidente de Vida. La votación voluntaria... Influyó. Sí, pero era para todos igual. Para todos igual. La concertación también estaba bajo el mismo esquema. Entonces yo creo que tenemos que postular hacia la renovación de la política y la creación de nuevos liderazgos. ¿Es un candidato quien debe evaluar a una gestión de un parlamentario? No, no es que... No, por supuesto. No será una crítica más que una... No, mira, esto no es mío. Esto es algo que yo escucho a diario. Como te decía, estoy todos los días en un puerta a puerta y esto es lo que yo recojo. No es un ánimo personalista. Es una transmisión de lo que está en las calles, de lo que está... ¿Y qué dicen las encuestas en las que manejas tú? Yo no tengo ninguna encuesta que yo haya tomado. No, la delantera hasta este punto la lleva el diputado en ejercicio, pero claramente la tendencia mía es bastante hacia arriba, acercándome, y estoy seguro que esas curvas que son de distinta pendiente se van a cruzar antes del 17. Si esas delanteras las llevan los diputados en ejercicio, ¿cómo tú evalúas entonces con una nota casi suficiente, se dice? No, pero un 5, una nota normal. Yo creo que es difícil sacarse un 7 también. Pero lo evalúo como que la productividad ya no está siendo creciente. Correcto. ¿Tenemos alguna última pregunta? Démosle la cámara para que tú llames a tus votantes, a tus clientes futuros. ¿Clientes? A ver si esto cambia. No le faltemos al respeto a los votantes. Yo estoy lo más lejos del clientelismo que puede haber. O sea, para eso está Girardi, para eso hay otro tipo de personaje en la política. Yo estoy lo más lejos que hay de eso. Qué bueno que lo aclare. Sí. Yo solamente decirles que quiero seguir en este ánimo que he puesto en la campaña de visitar las casas, de transmitir ánimo hacia adelante, de pensar en la política del siglo XXI, y que me acompañen el 17 de noviembre. Yo creo que es mucho lo que se puede hacer en Osorno, en San Pablo, en San Juan de la Costa, y mi disposición como profesional y como persona va a estar a la disposición de todos quienes crean en este proyecto. Así que agradecer a ustedes por la invitación y espero poder verlos una vez más antes de la elección y después cuando sea diputado. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros, ahora nuestro primer bloque en Inet Televisión y Radio Sago y Osorno FM, transmitiendo paralelamente el candidato a diputado por el Distrito 55 de Evópolis, apoyado por Renovación Nacional, Rodrigo Carrasco, 41 años de edad, quien fuera también en su momento ex-Seremie de Desarrollo Social y ex-Director Regional de Corfo. Luego estará con nosotros el doctor Daniel Lilayú, concejal de la comuna de Burranquil, quien tiene algo importante que contarnos. Más tarde estamos de regreso. Luego, buen día. Inet Televisión Digital En octubre tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención. La vaquita millonaria con sorteos en dinero en efectivo. Los miércoles 9, 16, 23 y 30 de octubre. Y no olvides nuestro super bono de fin de mes. El jueves 31 de octubre, donde repartiremos 6 millones de pesos. Participan todos los cupones del mes de octubre. Y los mejores espectáculos, donde destacamos en los sábados estilares a Salsamanía, el sábado 5 de octubre. Murdoch, el sábado 12. Tributo a The Beatles, el sábado 19. Y a Fernando Ubiérgo, el sábado 26 de octubre. Recuerda que divertirse hace bien. Infórmate en www.casinosorno.cl Salsamanía, el sábado 24 de octubre. Inet, televisión digital. Tu voto puede hacer que Chile avance. Tu voto puede ser el impulso que tu región necesita. Tu voto puede hacer la diferencia. Tu voto puede hacer que tu opinión sí cuente. No dejes que otros decidan por ti. En estas elecciones presidenciales y parlamentarias, por primera vez, también podrás elegir a tus consejeros regionales. Infórmate en elecciones2013.gob.cl o llama al 101. En democracia, Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Inet, televisión digital. Ya estamos de regreso en este segundo bloque. Quiero hacer una corrección. La verdad es que estaba un poco confundido con lo que está pasando en la comuna de Burrán, que ahí hay una disputa por la elección del próximo alcalde suplente. Habrá momento, a lo mejor, cuando tengamos los últimos 10 minutos, de poder conversar qué es lo que va a ocurrir en la comuna de Burrán, que a raíz de la enfermedad del alcalde César Nerochórter, que está bastante complicado de salud y que posiblemente no vuelva a su cargo. Entonces, hay por ley que elegir a un alcalde suplente mientras se rehabilita el alcalde popular. Por eso dije, concejal Daniel Lilayú, concejal de Burrán, que en realidad es de la ciudad de Osorio, quien hoy día nos acompaña. Queremos saludarle cariñosamente y gracias por acceder a esta invitación. Doctor. Buenas noches a todos los televidentes de Osorno. Primera vez que estoy en los estudios de INET. No tengo mucha destreza televisiva, pero bueno, la gente me conoce, soy una persona que llevo bastante tiempo acá, así que me va a perdonar si en algún momento tengo algún tipo de exabrupto. O un tic nervioso. O un tic nervioso. Pero se me va a ir pasando. No se preocupe. Quiero decir que conozco a André, trabajamos juntos en la radio de Sago todos los domingos y con Raúl lo conocemos hace bastante tiempo. Puede estar en confianza entonces. Estoy en confianza, conozco a Raúl hace bastante tiempo. Lo hemos convocado acá a esta cita por un tema, pero muy importante y que guarda relación con los casinos populares o casinos ilegales, cualquiera sea el calificativo, de estas salas de juego, que han ido proliferando en los últimos años, específicamente en la Comuna de Osorno. Hay un informe de la Contraloría Regional de la República, pero antes de ir a ese tema, no puedo dejar de preguntarle qué opinión le merece a algunos dichos del anterior entrevistado, invitado del día de hoy, el candidato a diputado del Distrito 55 de Evópolis y actualmente también lo apoya Renovación Nacional, Rodrigo Carrasco, respecto a lo que está sucediendo en el escenario político y sobre todo en esta crítica que hacen hoy, esta nota que le saca a los parlamentarios en ejercicio. Bueno, yo estaba escuchando así de la bambalina, pero la verdad es que yo discrepo profundamente con Rodrigo, en el sentido de que primera cosa, creo que fue un poquito mezquino con la nota que le puso por lo menos al diputado de mi sector. Yo quiero decir que Javier Hernández, yo lo conozco hace bastante tiempo, es una persona efectivamente que lleva mucho tiempo, pero aquí el que pone nota, el que va a poner la nota, está claro, va a ser los osorninos. Es decir, el que pone la nota es el que vota y en este momento por años, por años, Javier Hernández se le ha puesto una nota y ha sacado siempre ya varios periodos como diputado de dos sonos de tal manera que yo creo que le ha seguido poniendo una nota. Quiero decirle a los señores televidentes o sonidos que nos escuchan o que nos están viendo de que hay una encuesta del gobierno, les puedo decir ¿El Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior que en este momento Javier Hernández estaría marcando un 34% dentro del por ciento de una encuesta que hizo el gobierno, aparentemente, y eso ¿Aparentemente hay una encuesta real? Hay una encuesta real que en este momento y eso es muy bueno y yo creo que el próximo diputado de la República va a ser por esta zona va a ser Javier Hernández por el lado de las ideas que yo estoy de la centro-derecha y creo que estaría muy bien porque si bien es cierto y en ese concuerdo con Rodrigo en el sentido que tiene un problema de edad pero podemos hablar que podría ser que el diputado es una persona que lo conoce en medio mundo en Osorno está muy cercano yo he estado visitando las poblaciones lo conoce prácticamente toda la gente sabe quién es de hecho he estado muy cercano cuando se dice que no se sabe los emprendimientos que hay de ¿cómo se llama? de Osorno en la zona agrícola yo sé que Javier Hernández ha presentado por ejemplo creo que Rodrigo desconoce hace poquito hace unos meses atrás de la ley sobre el avigiatos que es un problema muy importante tú te ríes esa presentación tiene como 10 años hace 10 años que Javier Hernández está tratando de sacar una ley de avigiatos y a nosotros los pequeños agricultores todavía nos siguen robando los pequeños agricultores pequeños agricultores yo soy un pequeño agricultor ahí tengo mi duda tengo mi duda tengo mi duda si es pequeño Jiraleva y Jirato pero hubieron varias cosas que son si bien es cierto sacaron se sacó algunas cosas que son claras que a nivel de carabinero yo te lo puedo decir que fueron no hay nada si si hay cada vez hay más el ladrón de ganado roba ganado es denunciado es ubicado con el animal y va a la fiscalía y la fiscalía inmediatamente lo deja el día quiero modificar a Raúl cuando él dice que es pequeño productor porque efectivamente tiene una vaquita y dos terneritos no más si él cree que está aquí en el edificio y aún así me lo han robado aún así me lo han robado y no les pasó nada a los bueno pero es un problema si reconoce que hay una ley vamos a lo nuestro yo quiero consultar Daniel aprovechando tu participación hoy día también se te no solo es mi impresión es la impresión con la que hemos conversado con distintas personas antes de venir a este programa desde que tú has sido elegido con una muy alta votación algo bastante extraordinario no son pero tu misión de concejal también se ha visto como muy de bajo perfil nunca te hemos visto en la noticia o te hemos visto digamos liderando alguna actividad importante de desarrollo para Osorno o alguna crítica a la gestión de Bertín es más vimos muy solo al denunciante Víctor Bravo Chomalí colega tuyo en el consejo cuando denunció una cosa muy grave como son las obras extraordinarias que no tienen ningún control dentro del municipio y se toman gran parte del presupuesto por decir una de las cosas negativas recién figura ahora con el tema de los casinos pero ¿a qué se debe crees tú tu condición de bajo perfil dentro del consejo? yo creo que bueno estás equivocado Raúl y te voy a hacer el tiro porque es que hay dos cosas como lo podemos ver uno es aparecer en los diarios yo estoy presente todos los domingos en la radio hablando de la parte de contingencia como se llama política de lo que es acá después vamos a hablar del consejo yo te quiero decir Raúl que yo voy a lugares que donde probablemente tú no vayas y donde no van mucho de los gente de centro derecha yo voy cuando puedo a toda la entrega en los contenedores te puedo mostrar fotos y la gente sabe en las poblaciones que yo estoy presente lamentablemente hoy día no pude ir entrega de basureros contenedores para la gente y yo he focalizado mi trabajo como lo hace la gente en la concertación Raúl déjame terminar como lo hace la gente en la concertación allá lo que se ve en el consejo municipal efectivamente hay cosas que son yo diría que son más vistosas nada el consejo todos los medios están lo de como se llama de Víctor Hugo tu colega Víctor yo lamentablemente estuve fuera de puedo decir que yo estuve fuera de exento no me viste porque estuve un mes fuera del país en China visitando otro tipo de cosas y la verdad que ¿fue una misión municipal o algo particular? totalmente particular pagado de mi bolsillo con mi señora no quiero dejarlo claro por si acaso no pude participar de la polémica yo quiero decir al tiro públicamente y Víctor Bravo y la gente sabe pero ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? me encuentro que me encuentro inaceptable de que por ejemplo haya primera cosa nosotros los concejales tenemos una facultad que nos da el haber sido elegido que es ser fiscalizadores si un concejal emite una opinión de fiscalizar que hay algo que no está bien perfecto está en su propio derecho y yo voy defiendo la facultad fiscalizadora de Víctor Bravo y de todos los concejales que estamos ahí segundo un funcionario en este caso yo puedo tener mayor respeto él podrá defenderse hay sumarios que en la cual él podrá decir su descargo y el resto de lo que pasó lamento mucho el desabrupto yo hablé con el funcionario él no se puede meter en la facultad fiscalizadora que tiene el concejal y en último tema creo que fue un poco que se ha generado la reacción que él tuvo después usted respalda así la acción de fiscalizadora pero por supuesto a Víctor Bravo por supuesto que fue una cosa pero ahora si tú me preguntas pero se ha corregido esto porque tengo entendido de que ¿quién pone control sobre las horas extraordinarias que trabaja un funcionario municipal o un jefe de servicio? ¿quién es el control? en este momento lo que yo tengo entendido y lo que yo ya recabé apenas llegué hace 15 días más o menos de mi vida aquí afuera la verdad que salió un tengo entendido salió un dictamen de un sumario interno en la cual es culpada al funcionario al señor Añasco pero en este momento falta el informe de la Contraloría yo creo que como todas las cosas uno es inocente mientras se demuestra lo contrario es una cosa básica pero la Contraloría va a tener que hacer un dictamen me imagino tendrá que salir si efectivamente se incurrió en algún problema y ahí vamos a opinar pero lo que yo sí quiero decir categóricamente la facultad fiscalizadora de nosotros los concejales es para mi gusto intransable y en base a eso te quiero decir Raúl que contestar que yo me he visto no figuro mucho en los diarios como en las actas en las actas del consejo en las actas figuro en las actas figuro Raúl y te puedo decir una de las cosas que yo he dado que no hemos dicho acá mucho por los perros vagos quizás no sean temas muy importantes muy llamativos o sea son importantes los perros vagos pero los perros vagos de hecho hace poco tuvimos que llamar a los veterinarios que yo insistí insistí el problema de los perros vagos que es un problema grande que tiene los sonos en estos momentos cada vez están aumentando la gente no está escuchando yo como médico me he dado cuenta y hemos visto que ha aumentado la cantidad de mordeduras por perro pero no es un tema nuevo ese el tema de los perros vagos es un tema nuevo sin solución Raúl perdón es un tema nuevo Andrés porque aquí la gente que está en los sonos y usted puede por el centro usted no va a ver perros pero a mi me ha tocado ir porque yo voy a las poblaciones Raúl y por eso no me ves probablemente voy después de las 7 de la tarde cuando puedo después de donde no fue Raúl cuando fue candidato no yo fui bueno por eso saqué la primera mayoría y Raúl no salió yo trabajé se la tiró en la población y bueno quiero decirte que me tocó ver los perros vagos están en las poblaciones no están aquí en el centro lamentablemente este es un problema cada vez mayor y los perros que hablamos antiguamente los quiltros usted no está escuchando ya no son los perros que vemos los perros chiquititos ahora son todos estos perros abandonados en los cuales son los pastores alemanes son una cruza de verdaderos quiltros enormes que atacan a las personas podemos abordar ese tema en otra oportunidad porque ese no es el tema del sol es un tema nacional hablemos de la salud en todo caso antes de los perros vagos bueno hay otro tema que tú no me has visto tampoco y quiero decirlo que tengo que hablar de contaminación yo te quiero contar que yo soy presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente y yo he estado metido en esta cosa de la mesa del aire en la cual probablemente no sea muy vistoso pero yo he hablado bastante y estoy metido en este cuento de la contaminación de ozono que yo creo que es un tema transversal es un tema que le importa a mucha gente pero cuáles son las propuestas al respecto bueno y de hecho tengo pero no he escuchado ninguna propuesta bueno la mesa del aire en este momento la primera propuesta que aquí se declaró zona saturada bueno estamos hablando de otro tema pero eso lo sabemos no pero aquí esto sucedió yo quisiera no 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 es que hay una cosa que no es solamente mirar el gobierno se declara zona saturada ¿qué significa Raúl zona saturada? que en este momento se hace un estudio y en este momento se mandata a hacer un estudio que era ahora en septiembre se mandata a montones de elementos donde está el Ceremi donde está ahora el colegio médico yo metí al colegio médico porque había un médico que asesoraba y yo encontraba inconcebible que no estuviera en el colegio médico el colegio médico en este momento está metido en el chanamés del aire empresarios como se llaman microbuseros gerentes del transporte entonces los cuales en este momento se está haciendo una propuesta que es un plan que lo tiene que hacer el gobierno y ese es el anteproyecto y el gobierno lo aprueba ¿y qué significa eso? aprobándole que hay una cosa mandatoria la municipalidad los organismos pertenentes van a estar obligados a implementar las medidas bueno y esto hablemos en otro momento nuestro director me dice que nos queda muy poco tiempo nos hemos pasado todo el tiempo gracias a nuestro amigo Raúl panelista hablando de otros temas son temas que a mí me apasionan en todo caso está bien que lo haya sacado pero creo que son cosas ¿podemos hablar de un tema importante Raúl? lo llevo lo llevo a un tema importante tan importante como lo que usted ha abordado pero vamos a traer en otra oportunidad al doctor para hablar de los temas de la contingencia también que los que está abordando acá en nuestro panelista con Raúl y la Regui que son también por lo demás temas que todavía nos acongojan como el tema de los perros vagos lo que indicaba aquí también quedan pocos minutos Andrés quedan poquitos minutitos la Contraloría Regional de la República emite un informe lapidario sobre salas de juegos o casinos ilegales cualquiera sea el nombre y dice que el municipio al respecto no ha hecho mucho usted denunció o llevó este tema al interior del Consejo Municipal o sea ha hecho porque ha otorgado los permisos no es que no ha hecho ha hecho corrección corrección bien bueno lo alcanza o sea ha hecho de otorgar muchos permisos sin guardar los las las precauciones como corresponde y ajustado a la ley ahora cuando el señor asesor jurídico del municipio en un Consejo Municipal lo increpa usted y le dice que usted desconoce el tema y que ellos no pueden negarse un permiso porque la ley es ambigua a mí me preocupa que se entregue un permiso sin saber qué permiso va a entregar sobre esto bueno vuelvo un poco retomar un poco de Raúl pero tiene que ver un poco lo que yo a mí me convoca como concejal yo creo que hay temas que yo voy a meter siempre que son temas de salud cosas de medio ambiente los perros vagos volvemos a hablar el medio ambiente que ese es lo que es mi ADN yo soy médico y eso para mí fue mi slogan de campaña por unos sonos saludables y sobre todo esto ahora se metió con el juego con el dinero que también tiene que con la salud y te voy a comentar por qué la salud la ludopatía y toda la gente nos está viendo la ludopatía es una enfermedad mental entre parientes me empecé a leer hoy día antes de venir aquí yo no soy psiquiatra soy cirujano pero es una es una dificultad de comportamiento una alteración de comportamiento de las personas en la cual implica problema económico para el paciente perdón la persona problemas familiares problemas del entorno cosas delincuencial antes de subir aquí al canal una persona que trabaja aquí en el edificio me decía doctor hable cerca de tal parte en Raguay hay personas que lo están acertando alcoholismo droga etc pero vamos al punto casinos ilegales salas ilegales ese es un punto importante que estos casinos ilegales no es solamente hay que haber un problema de salud pública entonces yo lo retomo por ese lado no es una entretención es una entretención pero cuando la gran mayoría es que ahí vamos a conversar lo que es un juego de azar y los juegos de destreza es que ahí está el kit del asunto porque si fuera de azar estaría prohibido pero como se interpreta que son de destreza pareciera ser una entretención y entonces venían y le dan el trabajo exactamente bueno le quiero decir que yo cuando ingresé como concejal fue una de las primeras intervenciones que están escritas me llamó un poco los casinos ilegales por decirlo de esta manera hice la denuncia reclamé con los casinos ilegales y se me respondió en esa oportunidad por el señor alcalde y por la parte jurídica de la municipalidad de que no había nada que hacer que ellos tenían que conceder la patente municipal porque si se lo pedían ellos no tenían ningún elemento como para poder certificar de que las máquinas fueran de destreza o de azar la gente tiene que saber que el azar las máquinas de azar son las que tú pones un dinero y te distribuye una ganancia en dinero a diferencia de las destrezas que en general es un premio aleatorio pero la destreza es que tú ganas es decir en la medida que tienen más manejo no, tú ganas perdona te ganas en la medida de que tú puedas seguir ganando más tiempo ahí está la diferencia vamos a grano ¿qué dice la contaduría respecto a los permisos otorgados por el municipio? en dos o tres oportunidades reclamé y se me dijo lo mismo y al final lamento decirlo hubo un reclamo una petición a la contaduría de personas interesadas como el casino ¿cierto? de Latin Gamings Latin Gamings se llama el dos o no y la contaduría en forma perentoria le da un plazo a la municipalidad de 60 días para responder todas las irregularidades que pasó con la municipalidad que en el fondo la municipalidad no ha hecho nada ha concedido 60 patentes ¿cierto? patentes de alguna manera que fueron aprobadas que no en ningún momento se fueron a ver si eran juegos de destreza o de azar 25 locales que tenían carpetas revisadas por la contaduría segundo totalmente irregulares que no tenían permisos permisos de patentes también ahora el argumento se le hizo una consulta a la municipalidad y la municipalidad en la parte jurídica mandó a decir lo mismo que me dijeron a mí siempre de que no tenían los elementos como para poder fiscalizar ¿y cómo se otorga un permiso entonces? si tú no sabes cómo otorgas un permiso si tengo la duda no lo otorgo segundo dentro de las ambigüedades que se da la contaduría dice bien claro que por ejemplo no se le se le entregó permiso a personas que tenían altas máquinas estamos hablando de 32 máquinas por juego y en algún momento se le puso un certificado que dijera que era de destreza si yo le voy a dar un permiso que es de destreza voy y le pongo de destreza porque al día siguiente lo pueden cambiar por uno de azar ¿cierto? no, no hay nada de eso es totalmente irregular es decir y el argumento que se me volvió a decir la última vez es de que simplemente venían y se entregaba el permiso ante eso falló también la ¿cómo se llama? la municipalidad y se hizo unas inspecciones también en donde se detectaron locales por locales y por ley tienen que avisar la municipalidad a la gobernación a la intendencia a la superintendencia de la fiscalización ¿qué resume la Contraloría en su ya en el informe final? ¿qué dice ¿qué le dice al municipio? ¿qué instruye el sumario? instruye aparte del sumario que tiene que dar una respuesta en 60 días y solucionar el problema segundo no hay un plan no hay un plan no digo regulador de los casinos que todas las museabas tienen que tener se supone que si yo voy a otorgar un permiso a estos locales que son de destreza porque llevo tiempo de destreza también tiene que tener un banco regulatorio no lo tiene la museabas no lo tiene entonces le dan combinan a que lo lo tienen que hacer y dice por ejemplo ellos nos dan cumplimiento a informar a las autoridades competentes que son los intendentes gobernadores y superintendentes de casinos por un problema político es decir el alcalde y él lo sabe yo siempre se lo he dicho él no tiene buenas relaciones con el señor gobernador pero el municipio dice que si se le ha informado al gobernador el municipio dice que si ha cerrado dos locales el municipio dice que si permanentemente han estado fiscalizando ¿eso es efectivo? mira el municipio durante el 2012 lo voy a leer así porque esto es la contraloría y hasta marzo del 2013 esto comenzó empezaron a fiscalizar cuando yo empecé a denunciarlo Raúl para que tú veas que figura que empezaron empezaron a moverse y ha afectado un total de 70 fiscalizaciones a locales que cuentan con el giro juego electrónico cursando un total de 25 fracciones y mira de las cuales 13 corresponden a locales que se encontraban funcionando sin contar con patente municipal 7 por no contar con una persona de giro 4 con patente provisorio de SIA y una por tener patente impaga en ningún momento mira por ejemplo las carpetas dice de los 60 locales que cuentan con patente de juego electrónico 60 locales de los cuales 21 corresponden a locales de juego electrónico con patente definitiva 24 con patente de microempresas familiares y 15 con patente provisorio apreciándose que en 19 de ellos las carpetas con su comunicación repetida no contenían el informe pericial que signifique efectivamente que las máquinas de juego electrónico son de destreza o habilidad y no de azar se comprobó eso no lo denunciaron en tanto 25 carpetas no individualizan el número de máquinas de juego electrónico que se están autorizando a funcionar en cada local situación que además podría dar lugar que te fueran cambiadas entonces hay todo un cuento de irregularidad que lo hace la Contraloría es muy lato este cuento si lo que me sorprende es porque un privado eso que es el casino que es directamente afectado en su negocio en su bolsillo hace una denuncia tan compleja que la toma la Contraloría y emite una resolución y no la hace el consejo no la hace usted como dijo que había denunciado no la hace el alcalde no la hace la autoridad que pasa a nosotros entonces los privados estamos haciendo la ley y los controles tú tienes toda la razón Raúl y eso es una de las cosas que yo antes de venir aquí al programa yo me hice una autocrítica es decir en este momento yo hice la denuncia en el consejo en dos o tres oportunidades y me de pero usted puede llegar a la Contraloría mejor que nadie me quedé conforme con la explicación de la asesoría jurídica se supone que yo estoy en un consejo en el cual hay funcionarios que te dicen uno se va quedando conforme con eso pero ahí va a decir una autocrítica tú como empresario empresario conocido también tiene una responsabilidad o los empresarios la cámara de comercio los periodistas todos nos dimos cuenta de este problema que era ilegal que está mal ¿cierto? a 50 metros de la municipalidad yo así tal lo digo pero son las municipalidades las responsables de poner el párale o sea no son ni los periodistas ni la cámara de comercio ni los empresarios pero la denuncia contra la loría perdona lo puede hacer cualquier hijo de vecino mire yo le saco una sola cuenta a Daniel no son no existe en plena plaza de arma un local de casino de juego se terminó pero ese local usted sabe lo que cuesta de arriendo más de 10 millones de pesos mensual mensual explíqueme usted ¿qué negocio le renta 10 millones de pesos para poder pagar ese arriendo? te explico el tiro entonces ¿de qué estamos hablando? ¿un robo? te explico el tiro mira uno empieza a mirar debajo del agua cada máquina yo empecé a averiguar a indagar cada máquina de renta de utilidad 100 mil pesos ya diario diario oye una persona 3 millones de pesos una persona te gasta mil pesos en el día son 100 personas yo vengo de Burranque de operar perdona de Burranque de operar recién paciente y un me contaron no yo gasto 10 a 12 mil pesos en Burranque en las máquinas de Burranque uno de los funcionarios existe de todas partes mira no voy a poner el nombre de las personas se fiscalizaron 12 locales comerciales número de máquinas esta persona 32 máquinas tenía 837 perdona 39 4 51 58 53 yo hice la cuenta con 5 máquinas paga el arriendo de 10 millones de más aquí hay 687 supuestamente estamos presumiendo 687 máquinas en 12 locales no me consta es que se está moviendo una cantidad de dinero estratosférica es que yo a ver no quiero ni tampoco presumir pero a ver nosotros hicimos un trabajo investigativo y recorrimos esos locales los que están más al centro de la ciudad durante varios días en la noche en la tarde a toda hora los casinos ilegales y la verdad es que me llama mucho la atención de que casi no tenía mucha gente muy poca gente entonces bueno puede haber lavado de dinero también ahí cuando hay grandes cantidades de dinero o sea uno podría pensar mal ahí lo estamos metiendo pero yo me hago la idea y Raúl si no entran la cantidad de clientes suficiente para justificar una renta de ese tipo ahí hay un lavado de dinero yo me explico esto yo no sé si esta señora o este caballero que son y tengo las direcciones donde están estos locales no sé si tienen tanto dinero para pagar 32 máquinas o 58 o 56 yo creo que esto es una opinión bien personal que creo que esta es una cosa más grande que hay en Santiago no sé si claro puede ser no compran la mitad o el tercer para acá entonces es una cosa mucho más grande yo creo que mucho más están están en trucho este negocio ojalá que lo trucho no llegue a los casinos pero fíjese que si usted se mete a internet va a encontrar que se ofrecen tarjetas electrónicas especiales como software para incorporarla a las máquinas tragamonedas a objeto que la máquina le entregue más dividendo al dueño y le pague menos al que juega se ofrecen libremente por internet usted las puede revisar en google tarjetas para máquinas tragamonedas y se va a encontrar con que esas tarjetas las venden por 200 o 400 mil pesos y se le instalan en un chip de la máquina y con eso estafan el programa original con el que fue creada la máquina bueno da mucho que pensar da mucho que de que podemos tampoco podemos saber si los casinos legales incorporan este tipo de elementos truchos nosotros tenemos derecho a opinar a mi me gusta jugar en las máquinas yo juego por entretención y juego una cantidad pero yo le digo que de 10 veces que juego 8 pierdo y pierdo mi cantidad que es mi entretención el costo de mi piscola el costo de mi piscola que tenemos 5 minutitos no más que eso para poder concluir yo no me voy a meter no me voy a meter es muy difícil explicarse este negocio es muy difícil explicarlo quiero preguntar ya para irnos doctor bueno definitivamente la Contraloría dice que falta fiscalización o sea aquí el municipio es lo que dice la Contraloría ya no estoy interpretando nada la Contraloría es muy en ese aspecto yo estoy leyendo la Contraloría digamos es muy clara y que no está fiscalizando aparentemente resumiendo todo esto ¿esto qué significa entonces que hay una especie de negligencia de parte de los mismos fiscalizadores? yo estoy me metí en buscar los conceptales no estará haciendo bien la pega también es lo que quiere decir Andrés no, no, no es a ver no, no pero quiénes son los fiscalizadores del municipio usted en Chelini me mete las cosas yo se las traduzco la fiscalización bueno estamos haciendo una fiscalización pero lo que tienen el que hacer las cosas en estos momentos en la municipalidad ¿hay temor a la gestión de Bertín de ponerle controles de ponerle investigaciones yo no tengo ningún temor el alcalde sabe que yo le he tirado sobre la mesa y él bueno él sabe muchas veces y si tú has ido en el consejo municipal te vas a dar cuenta que no, pero aparte de leerlo es una cosa lo que lee y lo otro que de repente te puede cortar el micrófono a mí mejor pero yo ya pero aprendí a hablar sin micrófono y la verdad es que yo tengo buena relación con el alcalde yo lo respeto como vamos al grano pero bueno vamos al grano yo leí en el diccionario dice falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación ¿sabes cuál significa eso? me imagino que esto se ve con esto falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación ¿tú sabes qué definición negligencia? significa negligencia ahora la negligencia va en el sentido de que cuando uno hay que meterse en este momento yo creo y espero que la municipalidad de la cual yo soy partícipe como concejal me siento responsable de eso me hice una autocrítica pero una autocrítica un poquito menor que de otros porque yo me he metido en esto creo y espero que esto se solucione por el bien ¿sabes qué? no el señor Bertín no el... por la gente yo vuelvo a decir que es un problema de salud cuando minimizamos esto es un problema de salud pública las señoras en deuda y tú creo que es una cosa importante y la gente está muy sensible con este tema correcto con su canal usted que está dentro de la gestión y está en el día a día municipal ¿qué nota le pondría? tenemos un minuto nos dice nuestro director ¿qué nota le pondría al alcalde? sí, sinceramente así como don Rodrigo se mojó le puso nota a su diputado ¿qué nota le pondría? en buena digamos sin... ¿qué nota le pondría? sin darle por la crítica claro yo creo que un 5,5 es una buena nota una nota buena porque yo creo que en estas cosas de la... en estas cosas de la... hay que ser ecuánime y ser transversal o sonno con la ayuda también de nosotros los concejales estamos haciendo un montón de cosas y aprobando algunos proyectos que creo que va a cambiar la imagen de Osorno en este momento yo te digo los contenedores de basura que se lleva bastante tiempo que uno no los ve acá pero es evitar la cosa de los perros vagos la gente las poblaciones realmente ¿van a poner contenedores en las calles? es una de las cosas que yo pregunté hay un problema de... son contenedores para las personas grandes no son chiquititas son hace mucho tiempo existen en Puerto Montt delante de su casa le instalan un contenedor de basura pero muy bueno y queda ahí durante... eternamente le valoriza su propiedad no, no para cada persona se le entrega un contenedor en la cual en vez de que lo pongan en el arbolito son bien para su casa ya te puedo decir si tú te das una vuelta arriba en Raguay un contenedor que pesa varias toneladas estamos hablando no, no esa es otra cosa estos son contenedores familiares e individuales y tú ves las casas caen las poblaciones más limpias y eso es una cosa buena sea de quien sea concejal ya tenemos que irnos nos indica nuestro director solamente una aclaración cuando uno habla de los organismos fiscalizadores generalmente se refiere a las municipalidades en su conjunto justo estamos agarrando vuelo se está sincerando con nosotros y usted viene contando quiero hacer una aclaración porque usted alude de que yo hablo de entre líneas no, no soy bien honesto en este aspecto Raúl y creo que cuando uno habla de los fiscalizadores habla de el municipio en su conjunto que incluye los concejales ¿quiénes son los fiscalizadores del municipio? es que el municipio tiene la gente tiene los fiscalizadores del municipio vamos a varias cosas el municipio en su conjunto cuando uno habla por ejemplo de estos casos hay un departamento de obras municipales que es el responsable de fiscalizar estos locales son los consejales son los únicos que tienen la tribuja no, no, no está equivocado ahí está equivocado y los concejales obviamente son mire por ley los concejales tienen la responsabilidad de fiscalizar las acciones del alcalde y del municipio cuando el municipio no fiscaliza no hace la pega como puede ser en este caso tengo mis dudas ahí no, yo creo que ahí corresponde a los concejales fiscalizar pero fíjese entiendo el ánimo de fiscalizar y darle transparencia al tema de esto de los casinos ilegales que realmente es una pena ver como mamitas niños menores de edad están ahí al interior de estos locales sin que nadie cierto les diga nada y una cosa bastante curiosa porque se dice que son de destreza y la gente va a jugar plata y muchas veces el sueldito del mes entonces es preocupante ahora tengo mis dudas porque efectivamente la ley es un poco ambigua no te permite no le permite al municipio actuar y cerrar inmediatamente espérese un poquito por favor voy a hablar pero si el resquicio es claro el resquicio legal que le permite al municipio simplemente no entregar un patente cuando tiene la duda ese es el tema por ahí está Raúl ahí está el problema no lo conversamos yo tengo varios casos de otra municipalidad yo le hago la pregunta a usted consejal y puede también responder aquí Raúl panelista si usted va al municipio a pedir un patente para una botellería eso tiene que pasar por el consejo todo el proceso cierto y después lo van a fiscalizar a usted y usted no tiene botellería tiene un PAP ¿qué es lo más probable que ocurra? quiere decir en el local obvio y esto no sucedió con esto exactamente ese es el argumento pregunta para reflexionar no no eso es lo claro que la municipal no va a bueno yo creo que muchas palabras y muchas vueltas yo creo que Daniel hay que esperar esto yo creo que estás haciendo un excelente trabajo en apoyar esta investigación que lamentablemente parte por un privado pero ya estás ahí ¿me entiendes? por lo tanto yo creo que no hay que soltarla porque si aquí si aquí hay fraude hay chantismo hay sinvergüenzura hay lavado de dinero hay cualquier cosa rara hay que pararla porque eso beneficia a la población y como tú dices también beneficia a la salud no le ponga palabras por favor yo estoy hablando con mucha responsabilidad yo creo que sería muy feo decir fraude no puedo decir fraude yo creo que puede ser yo creo que aquí falta de prolijidad falta de interés vuelvo a decir falta de prolijidad interés en estos casos y quedarse sentadito y decir no podemos hacer nada y la Contraloría lo dice bien claro que la Municipalidad falló al decir no puedo hacer nada hay casos Raúl que en Santiago en Puerto Montt la Municipalidad han logrado contener estos casinos y eso es lo que la pregunta que se hace ¿por qué no lo podemos hacer acá? Bueno hay muchos municipios que se han opuesto a estos permisos y hay otros que han entregado Don César que nuestro director nos dice que tiene 30 segundos para que mire la cámara y quiera decir algo a su público a sus adeptos a la gente que lo sigue a la gente que está permanentemente atendiendo digamos ustedes yo la verdad es que no soy candidato a nada en este momento lo único que quiero decirle a las personas que me ven por primera vez aquí en INET es que yo voy a seguir haciendo lo mejor que pueda como concejal yo fui escogido con la primera mayoría de mi sector de la centro derecha y la tercera mayoría aquí en Osorno y creo que fui elegido no fui por política cuando uno dice yo subí a un médico que me metí en política yo sigo actuando en el servicio público trabajo en el hospital todos los días trabajo con la gente que me eligió y yo estoy al lado de la gente entonces en ese sentido creo que van a seguir contando conmigo como una persona profesional que trabajo en el servicio público que estoy haciendo todo lo mejor que pueda como concejal y por supuesto el área de interés por el cual yo me manejo es la salud y en esa parte voy a seguir funcionando voy a seguir trabajando en estas partes la polémica Raúl para mí no está en mi ADN a mí me gusta no pelearme yo me llevo muy bueno con todos los funcionarios de la municipalidad converso con ellos antes de entrar en polémica y me llevo muy bien con los concejales eso no significa que yo claudique con mis ideas la gente sabe muy bien que yo soy de la UDI tengo la película clara me he puesto un montón de cosas que son netamente tipo político y lo hablo ok está sonando la música ya señor director ¿tenemos un minuto o nada? ya una pequeña pausa estamos de regreso enseguida despedimos al doctor Daniel Lilayú concejal de la comuna de Burranque de la comuna de Osorno por Dios este me pone nervioso concejal de la comuna de Osorno luego hablamos justamente de Burranque respecto a la alcaldía y que cuál es el escenario que se viene el día viernes próximo Inet Televisión Digital Tu voto puede crear mayores oportunidades Tu voto puede hacer crecer tu país Tu voto puede mejorar la calidad de vida de tus vecinos Tu voto puede ser el impulso que tu región necesita Tu voto es tu voz No dejes que otros decidan por ti En estas elecciones presidenciales y parlamentarias por primera vez también podrás elegir a tus consejeros regionales Infórmate en elecciones2013.gob.cl o llama al 101 En democracia Chile avanza con todos Gobierno de Chile y y Gracias por ver el video. En octubre tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención, la vaquita millonaria con sorteos en dinero en efectivo, los miércoles 9, 16, 23 y 30 de octubre. Y no olvides nuestro super bono de fin de mes, el jueves 31 de octubre, donde repartiremos 6 millones de pesos. Participan todos los cupones del mes de octubre y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estilares a Salsamanía el sábado 5 de octubre, Murdoch el sábado 12, Tributo a The Beatles el sábado 19 y a Fernando Ubiérgo el sábado 26 de octubre. Recuerda que divertirse hace bien. Infórmate en www.casinosorno.cl Inet. Televisión digital. Ya estamos de regreso junto a nuestro panelista hoy día solitario, Raúl Hilarregui, ausentes, pero solamente por este día. El panelista Leopoldo Pineda, quien está en algunas actividades personales. Y por supuesto también excusamos a nuestro periodista y conductor de este programa, don Marcelo Cifuentes, que también está en alguna actividad ahí privada. Antes de ir a hacer un poquito un análisis de nuestros dos invitados, me refiero a don Rodrigo Carrasco, ingeniero civil y candidato a diputado por el Distrito 55. Y por supuesto también nuestro reciente invitado en el segundo bloque, el doctor Daniel Lillayú, concejal de Osorno, sobre el tema de los casinos. Bueno, quisiéramos indicar también que ya es una noticia importante que está girando a nivel nacional porque podría producirse a lo mejor un escenario parecido a lo que ocurrió en la Florida recientemente con la elección de un alcalde. Una polémica bastante complicada a raíz de la renuncia de un alcalde. Acá tenemos la elección el día viernes 25 a las 9 de la mañana en un consejo extraordinario del Consejo Municipal de Osorno, de Burrán, que corrijo la elección del alcalde suplente según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695. Que dice que mientras el alcalde esté fuera por alguna razón, por inhabilidad, por licencia, porque por cualquier otra razón justificada no se debe elegir un alcalde suplente. Y esto va a ocurrir el día viernes y tenemos una situación bien compleja puesto que el actual alcalde es socialista. Hay un concejal socialista, hay dos concejales de la democracia cristiana, hay un concejal del Partido Radical Social Demócrata y dos concejales de la Alianza, uno de ERN y otro de la UDI. Entonces, a lo que apuesta el Partido Socialista en la comuna de Burrán, Raúl, es específicamente a mantener el cupo a través de un concejal que no tiene la primera mayoría. Sin embargo, la Alianza por Chile, también lo sabemos extraoficialmente, podría, ya es casi oficial, apoyar la idea de que el alcalde suplente sea el concejal de la democracia cristiana, Héctor Barría, quien tiene la primera mayoría como candidato a concejal o como concejal después del alcalde. Ese es el escenario más o menos a grandes rasgos de lo que se viene el viernes. De producirse un empate hay una segunda reunión, el segundo empate, una tercera reunión, y la tercera reunión, si se produce un empate nuevamente, el alcalde automáticamente sería quien obtuvo la primera mayoría como candidato a concejal, me refiero al concejal de ese Héctor Barría. Ese es más o menos el escenario a grandes rasgos para que los vecinos de la comuna de Burrán, que hay mucha preocupación respecto al tema, y ya se enteren de lo que podría ocurrir el día viernes. ¿Algún comentario respecto al tema o vamos a lo nuestro? No sé, bueno, usted, yo lo entiendo, usted es purranquino, y como purranquino es importante que mencione las cosas que pasan en su comuna, y me parece bien, pero en realidad nosotros tenemos un programa con otros temas, y yo creo que para cerrar, agradecer la presencia de los dos invitados, en el caso de Rodrigo, se siente como un candidato muy sincero, muy sano, tal vez inocente, muy inocente, en relación a las estrategias monstruitas que usan los candidatos que están en ejercicio de los cargos, porque no están dispuestos a debatir ideas, no están dispuestos a compartir con nuevos actores, están dispuestos a reelegirse eternamente, a jubilarse, y a lo mejor hasta morirse en ejercicio. Es como el lema de sus vidas, ser eternamente poseedor de ese cargo de diputado. Lo cual es lamentable porque toda la comunidad lo censura, toda la comunidad critica eso, pero nosotros mismos somos tan extraños, tan extraños como personas, que siempre criticamos a los políticos, y a la hora de darle un voto, no le damos el voto a un independiente, se lo damos a un político. Criticamos de que se eternizan en el poder y que se reeligen constantemente, lo criticamos por amplia mayoría, en todas las mesas, en comida, en cosas de trabajo, en cosas sociales, y a la hora de votar, la gran mayoría vuelve a reelegir a estos personajes con una tremenda votación. Entonces, somos hipócritas nosotros, decimos lo que realmente sentimos, ¿por qué en privado decimos una cosa y en público, o a la hora de votar y manifestarnos en nuestra intimidad, y hacer en secreto ese voto, ¿por qué votamos lo contrario? Porque alguien está votando a esta gente, alguien está haciendo que estos personajes se reelijan. Entonces, tenemos una gran condena y una muy mala calificación del trabajo que hacen los políticos, y sin embargo, a la hora de elegir personas independientes, profesionales como Rodrigo, o personas que tienen un aire más joven, más inocente de la política, los dejamos de votar. Esta inquietud, yo quiero que la piensen a la hora del 17 de noviembre, en donde lo que decimos en privado, lo que decimos socialmente, y lo que hacemos en el momento de dar nuestro voto en la urna. Realmente, hacemos lo contrario. Yo no sé cómo terminar esta autocrítica, porque me incluyo en esto, esta autocrítica, pero es una especie de vicio, es como una dependencia, como que no podemos salir de estos personajes, en circunstancias que siempre hay oferta. Entonces, a lo menos pensémoslo, yo creo que ese es el mensaje. Con respecto a nuestro amigo Daniel Ayud... Pero podemos interactuar con los meros... Déjeme terminar con lo que estoy pensando. Pero podemos interactuar con los meros, porque ha dicho algunos juicios que quedan como en el aire, y da la impresión que también los comparte. No, lo que pasa es que no es un juicio, pero es mi pensamiento, y yo lo expongo libremente y me someto a la voluntad de nuestro público. ¿Puedo opinar respecto a los meros? Claro que sí. Yo soy respetuoso de la democracia, y no comparto con usted, Raúl, lo que usted señala, de que la gente siempre elige a los mismos personajes. La palabra personaje no me gusta porque es un poco peyorativa. Yo no utilizaría ese término de personaje. Cuando usted se refiere a los... Porque me da la impresión que se refiere a los actuales diputados en ejercicio, no voy a hacer una defensa de ellos, sino que una defensa de lo que la gente ha elegido todo este tiempo. Si la gente los elige es por algo. Primero, cuando usted habla de las nuevas caras, yo también comparto lo mismo, creo que es tiempo que se vayan mostrando nuevas personas, pero el diputado Ojeda se ha visto en varias primarias, y las ha ganado todas. Y han sido abiertas, no abiertas, internas, internas. El diputado en ejercicio, estoy hablando del diputado en ejercicio, Javier Hernández de la UDI, la última vez fue electo con una tremenda mayoría de votos. Y hoy día las encuestas lo sitúan por el 32 o 33%, encuestas serias que el mismo gobierno maneja. Entonces, por alguna razón será. Yo no haría un juicio tan categórico el decir, por ejemplo, que siempre son los mismos personajes. Yo soy respetuoso de la democracia, y fíjese que la ciudadanía, finalmente, es la que en su sabia decisión elige. Usted no escuchó nada de lo que yo dije. Es que dio a entender, o lo mal interpreté, pero usted dio a entender como que por qué siempre se eligen a los mismos personajes. Bueno, no lo voy a repetir. Agradezco a Daniel Elayú su presencia y su participación en el Consejo. Creo que con el apoyo que tiene él con sus votantes, con la gran primera mayoría con la que fue electo, lo cual lo respalda en cualquier gestión que él emprenda, él puede tener, de alguna manera, la misión de marcar la diferencia dentro del Consejo. Me da vergüenza de que esta denuncia sobre los casinos, la haga un casino como un afectado directo, es decir, como mi negocio, en vez de que la hagan los concejales directamente. Y también no me agrada de que ante una denuncia tan clara y tan categórica frente al problema de la obra extraordinaria, el concejal Víctor Bravo no haya sido apoyado por sus pares. Me parece bien. Rescato efectivamente lo mismo desde el punto de vista, Raúl, que es la labor que deben hacer los concejales, fiscalizar. Creo que los alcaldes no deben enojarse cuando un concejal fiscaliza o trata de transparentar ciertas acciones del municipio. Creo que es lo correcto y es ahí donde la gente quiere ver a sus concejales tratando, en alguna medida, de interpretar sus pensamientos o sus ideas o sus aspiraciones. Así es que, bueno, me parece que los concejales sigan fiscalizando. Y fiscalizar no significa tratar de llevarla a contra de un alcalde. Significa nomás de ayudar al alcalde a que no se produzcan estos errores que a veces pueden transformarse en un gran problema para la ciudadanía. A mí me gustaría conversar con un psiquiatra este problema de que todos decimos que no vamos a votar por las mismas personas y al final votamos por los mismos. Ojalá algún psiquiatra quiera venir al panel para que conversemos sobre eso. ¿Por alguna razón la gente vota? Y por alguna razón en la mesa todos dicen, no, ese gallo ya está bueno, ya, oye, los políticos, los últimos, no, hay que, gente nueva, independiente, y a la hora que se presenta un independiente, pierde. Sea respetuoso de la democracia, la gente en su sabia decisión ahí en la urna elige. Y si los elige de nuevo es porque a lo mejor han hecho bien la pega, han hecho su trabajo como diputados, como parlamentarios. Por eso es que los elige de nuevo. Si no, no los eligiera. La gente es sabia en la urna. Por eso la gente no está yendo a votar. Tengo mis dudas ahí respecto al por qué la gente no va a votar. Obviamente hay una frustración entre elegir o no elegir, da lo mismo, no voy. No, aquel que no vota es un irresponsable, no tiene derecho a opinar. Yo creo que la gente sí tiene que ir a votar. Pero si estamos en democracia. Pero entonces vaya a votar. En democracia el que quiere votar, el que no quiere votar. Si usted quiere opinar, vote. Yo llamo a la gente a votar. Si usted quiere opinar, si no le gusta a este diputado, vaya, vote y no vote. Cuando Dios hizo al hombre, hizo la mente, y la mente que refleja ideas, tiene derecho, y le hizo la boca y una lengua para expresarla. Todos tenemos derecho a opinar. Yo le voy a decir otra cosa antes de irme. Muy buenas noches. Antes de irme otra cosa. Dios nos hizo una boquita y dos oídos. Amplio para oír, tardo para hablar. Es decir, hay que escuchar más a la gente. Tenemos que irnos. Ha sido muy gratificante estar hoy día con ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la señal amiga Inet Televisión. Con nosotros, como siempre, como todos los lunes, una vez más nuestro gran amigo, opinólogo, arquitecto, Raúl Ilarregui. Y, bueno, el próximo lunes estará con nosotros también Leopoldo Vineda y, por supuesto, su conductor oficial, el periodista Marcelo Cifuentes. Amigas y amigos, buenas noches. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Directamente de Burraqui. Ya, 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 ya! Gracias por ver el video.